Bueno, vamos a hacer un vídeo explicativo sobre cómo poder acceder a la sala del tesoro una vez que ya has derrotado al Leviathan, ¿vale? Teóricamente solo puedes hacer al sala del Leviathan dos veces durante el juego, una vez, la primera vez que lo derrotas por la historia y la segunda vez que te vuelven a dar la misión para volver a derrotarlo y poder volver a entrar al sala del tesoro. Luego ya teóricamente no puedes volver a entrar nunca más. Esto se puede hacer tanto en nivel normal como en nivel espectador. Lo estamos haciendo en nivel normal porque estamos utilizando los mismos personajes que estamos utilizando en la serie que estamos haciendo, pero no tiene mucha importancia. Vale, el primer paso era llegar hasta la zona donde te enfrentas contra el Leviathan, aquí. Podéis ver en el mapa cómo se llegaba desde Oasis. Y ahora, una vez que llegas aquí, la cosa es fácil, ¿vale? Lo estoy haciendo con Juan Pedro, por cierto, hola Juan Pe... Buenas. Estamos haciendo los dos porque, ¿por qué no? Es mejor hacer las cosas en compañerismo. Y así sin... Los bus a dobles ya salen mejor. Los bus a dobles salen mucho mejor. Ah, porto. Ay, se me olvidó decirte, a lo mejor no le has dado Juan Pe. Eh, secta de la cámara, cosa de estas de darle, que se me olvidaba darle. Ah, no, no le he dado. Ah, está aquí en la puerta, o sea que no tiene pérdida. Vale, a ver, aquí, bueno, si lo recordáis cuando lo matamos, aquí había un Leviathan gigante. Se dice Leviathan, ¿verdad? Lo he dicho bien, lo he dicho bien. Gracias, Juan. Pedro, gracias. Puede decirlo en inglés y decir Leviathan. Oh, sí, cuidado. Eh... Esa es la puerta al tesoro, básicamente. Y aquí había un Leviathan gigante que por algún motivo se vuelve invisible una vez que vuelves aquí. Deja de sacar al robot, no me das envidia. Bueno, ya, bueno, eso ya saldrá por ahí la torreta. Aquí debería haber... Mírala, bueno, da igual. Saltas aquí donde debería estar el brazo del Leviathan y oh, mágicamente sigue estando. Según lo ha demostrado mi torreta también quedándose flotando ahí donde no hay nada. Vamos hasta este punto de aquí. Vale, lo voy a explicar un poco más en serio ahora, de verdad. Llegamos hasta aquí. Si os fijáis, no estoy encima del montículo, estoy flotando todavía en el aire, aunque casi no lo parece aquí. Vale, siguiente punto de referencia. Vamos hasta esa cosa de ahí. Cosa que... Pincho. Montaña. ¿Qué clase de formación es esta dentro de una cueva? Bueno, da igual. Vale, ya no puedo avanzar más hacia adelante. Básicamente vamos corriendo hacia adelante hasta que no podemos avanzar más. Me voy hacia la izquierda aquí. Hasta que no puedo avanzar más. Estoy en una esquina. Básicamente el cadáver de Leviathan está aquí a todo mi alrededor. Lo que hago, vale. Hay varias formas de hacerlo. Hay gente que se queda mirando por ahí al fondo y pega un salto y gira para el lado y no sé qué mierdas hace. Hay una forma que yo creo que es la más fácil. Miras al suelo como un tonto y donde veis que se separa la tierra de la montaña, alineáis la mirilla, ¿vale? Si os fijáis la mirilla, que se quede como alineada. Dios, qué pulso tengo. Es digno de ver. Intentáis que se queden alineadas las líneas de la mirilla con lo que es la montaña. Voy a hacerlo en primera persona que me sale mejor. Ahí. Y ahora pulsáis hacia adelante y al botón de salto muchas veces y al de salto voy a agacharse. Y evidentemente a la primera no me podía salir porque esto sería demasiado fácil. Vale, ajustáis un poco. A ver, a ver si no, 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 si no, no, no. Ahora. Mierda, había salido, pero para llamarme al contrario al juego evidentemente como lo estoy grabando. ¿Cómo hay? Deja, no me. Ahora. Ahora si os fijáis estoy flotando. Bueno, ya estaba flotando antes, ahora estoy flotando más arriba. Juanpe, ves avanzando porque si no me vas a interrumpir y te puedo tirar. No, no, ya llega al punto más alto. ¿Ves? Ves siguiendo haciendo los siguientes pasos mientras yo lo explico. Vale. Básicamente tengo saltar como un gilipollas aquí porque estoy subiendo cada vez más. Ahora cada vez que salto, subo cada vez más. Y cada vez más. Y ya está. Si tenéis un arma con otro tipo de mirilla pues lo hacéis a ojímetro, ¿vale? Pero que es igual para todo. Sigo saltando. Tú sigue avanzando, ahora lo explicaré. Es que si me pongo en el mismo sitio donde estás tú cuando llegamos arriba del topo puede que te tire al suelo y eso es malo. Uf, menos mal. Vale. Spoilers. Seguid saltando hasta que veáis que no subís más. Por ejemplo, ahora. Ahora ya no voy subiendo más. Ahora está cayendo y en el mismo nivel. Vale. Estoy como una plataforma invisible. Lo que hay que hacer, si os fijáis, punto de referencia. Esas dos cosas... ¿plateadas iba a decir? ¿Por qué estoy del tónico? Esas dos... Es una especie de cosa de eridio, vamos. Yo utilizo esos dos que parece un ojo de bicho ahí mirándome. Vale. Ponéis la mirilla entre medias y corréis para adelante. En la plataforma invisible, que os acabáis de inventar. Fijáis, más o menos, cuando la parte de abajo de la pantalla hayan dejado de aparecer, cuando ya no la veáis prácticamente, en la parte de abajo de la pantalla, esto de aquí. Cuando os quedáis más o menos por aquí, a esta altura, giráis a la derecha y si os fijáis hay una plataforma donde está nuestra azafata. Para demostrarlo, nuestra querida azafata bicho, trampa mortal. Podéis llegar hasta ahí. Siempre te corréis para adelante, mirando más o menos hasta esta esquina de aquí aproximadamente. Son términos relativos, vale. No hay que ser tampoco... No hay cirugía cerebral esto. Es un poco a ojo. Vale, pues saltáis ahí. Bueno, sin saltar siquiera, corriendo nada más, caéis aquí. Y luego atravesáis esta pared que está de pega. Y más o menos por esta zona de aquí. ¡Oh! Atravesando la pared. Magico. Magia. ¿Queréis más tesoros gratis que sí quiero? Y ya, bueno, estoy excavando las montañas porque me gusta. Soy persona de campo. Eh... Tesoros gratis, Juan Pedro. Tesoros gratis. Vamos a ver qué sale. Lo estamos haciendo aquí en multijugador porque sí. Porque estábamos los dos grabando todavía y dijimos, ah, hacer esto el tesoro y lo hemos hecho los dos. Pero si lo haces tú solo es mejor porque no te roban los tesoros como voy a hacerlo yo ahora mismo, Juan Pedro. Todo lo que nos encontremos. Al principio se creía que este bug era solo de PC, pero luego se descubrió que en consola iba guay. O sea, los bugs son multiplataforma, Juan Pedro. Es más, si tiene que haber una plataforma donde va a haber más bugs va a ser en Play 3, o sea que... Pero bueno, que sí, que este bug vale para PC, para Play 3, para... Oh, que es esto? Ah, es una puta granada. Coño, suena bien. Mira, Juan Pedro, tenemos una granada naranja. Mola. Y aquí, bueno, estos cofres dan por lo menos cosas azules. Los del medio y los de fuera verde y blanco y mierda. Pero a veces puede salir algo, o sea que si lo queréis abrir todo nadie os va a juzgar por ello. Uh, ¿qué tenemos aquí? Imaginaros que era algo muy bueno porque Juan Pedro no me ha dejado verlo. Vale, la granada para mí. A ver cómo dispara el fusil. Es rosita de pega. A ver la granada. Guay va. Me lo he quedado porque es una tocha de estas y tiene un huevo de cadencia. No, en serio, ¿qué clase de granada es esta? La tiro a tomar por culo, sí, pero no parece que quitará nada. Va, da igual. Sí, tenemos una granada de mierda. Vale, la sala secreta de abajo vamos a hacerla también solamente por costumbre. Si es algo bueno, nos lo quedamos también. Pero que tampoco. Bueno, esto ya lo mostramos en lo que es el desplay, pero para quien esté viendo esto aparte y no esté viendo el desplay, si es unos hijos de puta, debes morir en el infierno. Eso. Por cierto, si de repente, vale, lo voy a meter en lista de reproducción con el resto de vídeos, tampoco molesta. Va a ser un vídeo así un poquillo corto, o sea que tampoco molesta mucho. Vale, para la gente que sí que estáis viendo lo que es el desplay, vamos a continuar con el siguiente DLC dentro de no demasiado, vale, darnos ahí un par de días para que empecemos a jugar y a grabar y a subir y eso. Puede que las armas que tengamos sean ligeramente más chetas de lo que tenemos ahora. Que dais sobre aviso. Y cuando digo ligeramente, quiero decir una barbaridad. Y no tiene nada que ver con esto. No tiene nada. No, sí, sí tiene que ver con esto. O sea, vamos a farmear esto como hijos de puta. Pero mucho, pero mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y probablemente tengamos armas bastante más chetas de las que tenemos. Bueno, no, voy a dejar de decir probablemente. Vamos a tener armas que va a ser esto jauja. O sea que... Sí. O sea que bien. O sea que bien. No, pero va a ser ridículo. A verlo. Luego ya en el primer vídeo de... En el primer vídeo de... De las cacerías sangri... ¿Cómo se llamaba? No sé qué sangrienta del... Sí, cacería sangrienta del señor Hammer. No, no, no. La del Torque, coño. La de Mr. Torque. La de... La campaña. La campaña de destrucción de Mr. Torque o algo así. Como quiera que se llame. El primer vídeo del DLC de Mr. Torque. Ahí buen trabajo, Juan Pedro. Subiéndote a la plataforma. En el primer vídeo de ahí seguramente hagamos un repaso de las armas que tenemos cada uno ahora. Porque van a ser bastante distintas a lo que tenemos ahora mismo. Pues eso. Toma una torreta, Juan Pedro. Nada. Cortamos. Hasta aquí el bug. Hasta aquí cómo conseguir armas como un desgraciado. Pueden salir armas de hasta nivel naranja de bastantes cosas. O sea que... Y se hace rápido y fácil. O sea que spamear esto como desgraciados. Desgraciados. No hay excusa para no tener armas naranjas ahora mismo. Nada más. Venga, nos vemos con el Torque. Adiós. Vale. Hasta luego.